De YouTube, hoy día continuamos con la parte número 20 de los errores de Dragon Ball en castellano de Zeldion, así que vamos a ello. ¡Hala! Como se sabe, Mr. Satan es simple humo nada más, es un vendehumo. Y Zeldon, o sea que lo pegó muy fuerte. Esto, una persona normal hubiese muerto, ¿eh? Pero Mr. Satan no. Por el guión, creo que, a conveniencia del guión, pues lo dejaron vivo. Tranquilos, voy a descansar unos minutos y luego volveré al tatami para terminar lo que he empezado. Dios, pero esa interpretación es mala. Es que lo dice sin sentimientos, sin nada. Dios, qué mal, ¿eh? Yo pensé que aunque sea Mr. Satan iba a tener una mejor interpretación, pero nada. Creo que no ha entendido nada. Cuando pienso que lo han nombrado campeón del mundo, tiene el cerebro tan lleno de... ¿Qué? A ver, pero Vegetta, ¿cómo sabe de qué lo han nombrado campeón del mundo? Y además, esa manera de decirlo no es propia de Vegetta. Hay de que a lo mejor vuela. Dios, tío. Esto no diría Vegetta ni en su vida, ¿eh? Siempre me ha gustado esa manera tan imaginativa que tiene Vegetta de decir que Satan es un completo inútil. Bueno, como podéis ver, estamos ya en el torneo de células. Sí, la verdad es que ha pasado bastante rápido, ¿eh? Y la verdad es que agradezco su apoyo, la verdad, porque ya llegamos a la parte número 20. Increíble. Estoy muy asombrado. Así que vamos a ver si llegamos a más. Y os aseguro que en todo lo que dura este torneo, es un sin descanso de cosas increíbles. Vamos a por la primera vez. Vale, esa voz de célula es... ¿Qué? Pero se supone que Goku aquí lo está disfrutando, ya que está peleando con un ser muy poderoso. Un adversario tan sonriente. Pareces feliz. Y no me sorprende, no eres un super guerrero. ¿Qué? A ver... Dios... Se supone... Que como Goku disfruta mucho las peleas... Cell debería darse cuenta de que realmente es un auténtico super saiyano. Dios, ¿cómo va a decir que no es un super guerrero? Dios... Voy a soltar a mi almohada. ¿Cómo te sentirías tú si has estado viendo todo este doblaje hasta ahora y de repente van y dicen esto? ¿Cómo te quedas? Lo lógico sería que dijera que no le extraña que sonría porque es un super guerrero. Vale. Digo yo, ¿eh? Si hay algo por lo que se destaca esta pelea... Sí, aunque la pelea es muy buena, exageran mucho en que cada uno se ponga a hablar y de que se miren. Eso es lo malo de esta pelea, pero la pelea es muy buena, ¿eh? Solamente que le metes mucho relleno. De Midaras y también de que hablan demasiado. Es por la cantidad increíble de veces que se detienen para hablar. Exacto. Todo el mundo sabe cuál es esta técnica y a quién pertenece. Todos excepto célula. Sí, bueno, el nombre no lo recuerdo bien, pero creo que era Cuadruplicación. Pero, ¿a quién le pertenece si es a Tenshinhan? ¡Operación División! ¡Mete al carajo! ¡No! ¡Operación División! ¡Pero qué mierda! O sea, ahorita voy a dividir... Por eso se han basado, ¿no? O sea, la división. O sea, que Cell se divide. Cuando no, lo que está haciendo es multiplicarse. Porque si se hubiera dividido, hubiera salido por partes. O sea, el cuerpo en un lado, las piernas en otro lado. Dios, qué mal hecho está, ¿eh? Tío, es que si por lo menos dijera Operación Multiplicación... Vale. ...sería capaz de perdonarlo, pero es que esto no. Claro, no. Y lo bueno es que Tenshinhan tiene buenas técnicas, ¿eh? Solamente que tiene muchas desventajas sus técnicas. Pero sí que son buenas y originales... Bueno, no está mal. Aunque el Ninja Púrpura usó la misma técnica, ¿eh? Así que original y original no tanto. Pero de que son buenas las técnicas, sí. Pero lo malo es que tienen mucha desventaja. A ver... Se ha multiplicado por cuatro. Es mi gran arma secreta. La cuadruplicación. Ahí está, está bien. Está bien. ¿Cuadruplicación? Bueno, como mínimo, Tenshinhan sí sabía lo que hacía. Más que célula, al menos. Pero esperad, esperad. Porque si esto de la técnica de visión ya era suficiente locura, tranquilos que ahora viene Yamcha a ponerle el toque definitivo a esta escena. Es que siempre, Yamcha tiene que cagarla. ¿En serio? Si dice... Si se expresa así, dice el león, es porque Yamcha se va... Va a decir una estupidez. Es la misma técnica que Tenshinhan. Al absorber sus células, ha robado sus pensamientos. ¿Qué? A ver... ¿Cómo que sus pensamientos? Iba bien, ¿eh? Iba bien. Ha robado sus células, está bien. ¿Pero qué? ¿Ha robado sus pensamientos? ¿Qué mierda me está hablando? Exacto, y el meme de ser león es genial, ¿eh? La cara... La magia del guión. Pero bueno, prestad atención a cómo Goku se carga a los cuatro células. Sí, es que como ya saben la debilidad de la técnica, pues obviamente se los carga. De acuerdo, todo parece correcto. Veamos ahora. Goku es extraordinario. Ha usado su desintegrador para sorprenderle. ¿Qué? ¿Qué es el desintegrador? No entiendo. Pero no ha usado... No ha usado ninguna técnica. Lo único que ha hecho solamente es, como ya conocía la técnica de Tenshinhan, pues lo agarró de su punto y como vio que no se podía mover ni tan rápido, y obviamente los golpeó, nada más. ¿Desintegrador? ¿Pero qué técnica es esa? No entiendo. ¿Y qué? Al principio pensaba que cuando decía desintegrador se refería al Shunkanido, pero es que... Ah, pero no lo ha hecho. No ha hecho la teletransportación, que digamos. O el Shunkanido. No lo ha hecho. Goku no ha usado el Shunkanido para vencer a celular, así que no sé a qué se puede estar... Bueno, yo no sé. La verdad, el desintegrador, ¿qué mierda es eso? No sé. La verdad, no entiendo. Viriendo. Ha usado su desintegrador para sorprenderle. ¿Y qué? Cualquier principiante es capaz de utilizar esa técnica. ¿Qué? A ver, pero... ¿Qué es el desintegrador? No lo entiendo. ¿Cómo que cualquier principiante puede usar esa técnica? O sea que Vegetta, Trunk, Krillin, todos lo saben usar. Es que no entiendo. ¿Pero qué técnica? ¿Qué es el desintegrador? No, no da igual. Es algo que se han inventado. Ah, ya, bueno. Eso lo justifica todo, ¿eh? Si lo han inventado, ya. La batalla continúa y esta vez a Célula le apetece usar unos Kiansans. Y aquí... Vale. Esta es la técnica de Freezer. No es la de Krillin, por si acaso. La de Krillin es diferente, ya que la de Krillin es un Kiansan, pero no la puede controlar con el brazo. ¿Vale? Pero Freezer sí. Así que no es un Kiansan. Es una variante de Kiansan, pero no lo es. Pasa una cosa, y es que al ver esto, Krillin debería sorprenderse de que Célula está usando su técnica. Vale, sí. Eso creo que lo dice en japonés y en latino. Pero realmente no es la técnica de Krillin. Y Kaios y Kaito lo justifica, ¿eh? Que no lo es. Y es cierto, no es la técnica de Krillin. ¡Oh, va a explotar todo! Vaya. No puede ser. En serio, cada vez que Krillin abre la boca, suelta un meme. O sea, que va a explotar todo, que un Kiansan va a explotar el planeta, no jodas. Parece que no se ha dado cuenta de que esa es su técnica. En latino sí lo dice. Sí. ¡Ese era el Kiansan! Aquí sí que se ha dado cuenta. Mientras Goku está... Pero como ya dije, no es un Kiansan, por si acaso. Es una variante. Es la de Freezer. Cuando todos esos Kiansans que lanza Célula, podemos ver a Kaito dando su opinión sobre el combate. Por favor, que lo diga. He visto a alguien utilizar esa técnica de combate. Pues claro, se trata de Freezer. Bien. Por fin lo dijo. Excelente. Bueno, por ahora este sen está bien, ¿eh? Así fue como destruyó Namek. ¿Qué? Pero, a ver, ¿cómo Freezer va a destruir el planeta con un Kiansan? Es que no lo entiendo. Iba bien la escena. Iba bien Kaito. ¿Por qué tuviste que soltar esa tontería? Pero es que aquí nadie se acuerda de las cosas. ¿Cómo iba Freezer a destruir el planeta Namek solo con un Kiansan? Claro. Porque esto no tiene aspecto de Kiansan. Y fue lo que usó para destruir Namek. Pero bueno, si Kaito dice que es un Kiansan, pues es un Kiansan. Ya está. En fin, Goku se pone a esquivar los Kiansans porque no puede hacer otra cosa. Aunque la técnica de Freezer que usó para destruir Namek, pues hubiera usado más poder y lo hubiera destruido. Pero, obviamente. Lo que hace es Cell porque Cell parece que estuviera bailando, carajo. Controlando los Kiansans. Es que es muy raro. En japonés todo eso. En la animación me parece muy raro. Y como dice aquí que es muy ridículo, pues sí. Yo lo podría tomar también como ridículo. Ay, Dios. En el manga no hace eso, por si acabe. Ahí está. WTF, ¿de verdad es necesario hacer esto? Mira, mira cómo se cae su mano. ¡Qué buena! Es que, en serio, yo veía eso hace años. Bueno, lo del principio, ¿eh? Y pensaba. Todo esto, todo esto. Ya, desde aquí ya es un poco más real, ¿vale? Mira, esta parte de aquí ya está un poco mejor. Porque en Namek, Freezer también controlaba los Kiansans con el brazo. Pero era una cosa mucho más natural y no tan exagerada como lo que hace Cellula. Ajá. ¿Cómo así vas a controlar los Kiansans? Es que no entiendo. Y aquí parece que iba a usar el Maca con Sabó o la teletransportación. Porque la verdad es que es muy raro esto, ¿eh? Es muy raro. O bueno, el Shunkanido o el Maca con Sabó. Pero es muy ridículo y muy raro, en serio. Después de otra breve charla, a Cellula le apetece hacer una buena onda vital. Ah, vale, vale. Hijo de puta, ¿cómo vas a decir eso? ¿En serio me estás diciendo de que al lanzar Cell, el Kamehameha, nadie lo va a aplaudir? Pero... Ay, Dios, qué desastre. Y además, esta voz de Goku me parece una mierda. Disculpen, pero eso sí. Comentario estúpido, maldita... Toda la razón a Cellula. O sea, comentario estúpido. ¡Detente, Cell, ni se te ocurra hacer el Kamehameha con ese exceso de energía! Exacto. Está bien. Esto sí está bien el latino. Obviamente, obviamente, no puede hacer el ataque porque si no, la Tierra se va a la mierda. Pero las prioridades claras. ¿Estás loco? Si utilizas esa técnica, no quedará nadie para aplaudirte. Mucha atención, porque lo que viene ahora no es cualquier vaina, ¿eh? Para empezar, Cellula hace la onda vital sin voz. Ah, qué desastre, ¿eh? O sea, esto... No hay perdón, en serio. No se escucha nada, nada. En fin, que Goku, para esquivar el ataque, se pone a volar hacia arriba... Y usa el Shunkanido. Pero como la onda vital de Cellula le persigue, pues usa el Shunkanido y vuelve al suelo. Y le da un patadón a Cellula. Y ahora viene lo que es para mí la mejor parte de este capítulo. ¿En serio? Lo normal es que estuviese salido tiene... Ah... A ver... Vamos a ver... ¿Lo ves? Te he sorprendido. Pero... Ah, aquí... Creo que Goku le dice... Eh... Sobre su técnica, que se llama la teletransportación. Que en verdad se llama Shunkanido. Pero bueno... No está mal. El latino lo dice así. Vamos a ver cómo lo dice en castellano. ¿Cómo haces para desaparecer y aparecer cada tres segundos? Utilizo la conversión momentánea. Puta María, le volvieron a cambiar el nombre a la técnica. ¿En serio? Soy un maestro en esa técnica. ¡Boo! A ver... Goku no es un maestro en eso. Se supone que el maestro son los que le enseñaron la técnica. O bueno, el que le enseñó la técnica. Porque en el manga sabemos de que solamente hay uno que le enseñó que está en el planeta Yarorak. Pero... ¿Qué? O sea, ya es un maestro en esa técnica. Ya sabe cómo usarla bien. Dios. Se viene anuncios. Se viene anuncios. ...otro de los muchísimos ejemplos de técnicas que les... Sí. Que les cambie el nombre. Venta Power. Tan, tan, taram. Bien. Gracias por ofrecerme, pero no me interesa. Les cambian el nombre porque sí. Porque hace un tiempo... Antes creo que le llamaron... Cuando estaba... Se teletransportó... Transferencia mágica creo que era. Se llamaba de otra forma. Solo me ha dado tiempo a una y me costó dominarla. Esta nueva técnica se llama transmisión instantánea. Goku, Piccolo y Tensian se... Aquí. Esta. Y ahora van y la llaman así. Utilizo la conversión momentánea. Soy un maestro en esa técnica. Sí, claro. Ah, ese no era. Vale, vale. Y preguntar. ¿Habrías destruido la Tierra si no me hubiese apartado a tiempo... O tu disparo estaba calculado? Ah, bueno. Está bien. No está mal. Es aceptable lo que ha dicho Goku, eh. Es difícil de decir. Pero sabía que habrías impedido que el misil alcanzara el Sol. ¿Qué? ¿Sabía que habrías impedido que el misil alcanzara el Sol? ¿Qué me está contando? Creo que tenemos un récord. Esto significa que lo que en realidad Goku estaba haciendo era proteger el Sol de los misiles de células. Seguro que eso nadie lo sospechaba. Qué mal hecho está, eh. Esta pelea es increíble. Si no fuera por el relleno que tiene, pues... Sería una de las mejores peleas. Y creo que es una de las mejores, eh. Aunque creo que en Dragon Ball Super hay... En el Torneo del Poder hay mejores peleas que esta, pero bueno. En Dragon Ball Z esto era espectacular. En plena batalla podeósica e increíble, nos trasladamos un momento al palacio de Kamisama, donde está Dende observando la pelea desde el cielo. Bueno, está aprendiendo a cómo observar desde arriba todo lo que sucede en el mundo de abajo. Pero... Mr. Pop obviamente le enseña cómo lo hacía Kamisama. Es curioso. El gran dios hacía lo mismo que tú cuando querías saber lo que sucedía en la Tierra. Vale. Me costaba oler el aire. ¿Qué? Qué hijo de puta. O sea que yo... Vuelo... Vuelo el aire y ya puedo ver todo lo que hay abajo. Pero es que esto se lo acaban de inventar. ¿En el mismo sitio? Exacto. Durante el transcurso de la batalla, Klaus como célula crea una enorme barrera a su alrededor. Ah, vale, vale. Eso es lo que hace número 17. Esto al reportero le parece digno de comentar. Un periodista no debe soltar nunca su micrófono aunque lo torture, es lo mismo que usted. ¿Qué mierda? Digo. Pero miren, hay novedades. Parece una inmensa pompa de jabón. What the fuck? ¿Pompa de jabón, tío? ¿Qué mierda? Pero bueno, dejemos esto porque ahora viene la parte más legendaria del capítulo. Es que aquí ni siquiera me va a hacer falta decir nada, porque ya lo sabe todo el mundo. Ah, entonces es comparable a lo que vimos en el anterior capítulo, en la parte 19. Ay, no, aquí dice... Esto lo vi creo en el intro de Seldion, que dice Luz Infinita. No, pensé que no iba a llegar aquí. Bueno. Es la luz. No puedo creerlo. Va a utilizar la técnica de la pulverización por... Luz. ¿Qué? ¿No se llamaba Luz Infinita? Creo que lo voy a ver entero, eh. No lo voy a parar, porque la verdad es que... Si paro voy a comentar bastante cosas y... Prefiero verlo entero, ¿vale? Pulverización por luz, ¿eh? Me extraña que vayas a utilizar tu famosa técnica de la pulverización. Y se lo remarca. Se lo remarca. Carajo, no. Oh, no, no será capaz. Lo hace para intimidarlo, para amedrentarlo. ¡No puede hacer eso! ¡Luz Infinita! ¡Qué desastre, tío! ¡No! 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 Primero luz, después pulverización por luz, y luego luz infinita. ¡No! ¡No puede ser! ¡Va a acabar con todo! Dios. ¡No! ¡Desastre, desastre! ¿Y ahora qué va a decir? ¡Tamares, el puto ya! ¡El puto ya! ¡El puto ya! Goku se ha jugado el todo por el todo. Se ha arriesgado mucho al utilizar la técnica de la pulverización. ¿Qué? Pero, ¿merecerá realmente la pena correr ese gran riesgo? Correr ese gran riesgo. Pero, a ver, ¿qué gran riesgo? Se supone que era lo único que le quedaba para destruir a Cell. Pero, ¿qué gran riesgo? O sea, lo puedo tomar que el gran riesgo es que se le acabe la energía, pero nada más. Pero, Dios. Es que todo este Zen es un maldito desastre. Hay que admitirlo. El guión... Desastroso. Dios. Y además, aquí a Cellula, pues... Le quitaron la cabeza y aún así se pudo regenerar. Esto es conveniencia de guión, por si acaso. Correr ese gran riesgo. Pero, ¿qué gran riesgo, por favor, que me estás contando? Es que es increíble los estragos que ha provocado la asquerosa traducción francesa, ¿eh? ¡Qué maldito! ¡Ah! La traducción francesa también tuvo que ver... Bueno, sabemos que tenían el guión francés, pero... Dios, ¿por qué? Bueno, Francia entonces cagó a España. Hay que admitirlo. ¡Qué desastre! ¡A la lumière! ¡Ah! ¡Lumière ha terminado! ¡Qué asco! Veamos el inicio del siguiente capítulo, en el que nos cuentan brevemente lo que pasó en el capítulo anterior. ¡Luuuuz! ¡No hagas tu rayo! Bueno, espera, espera, espera. Dijo luz... Más... Más continuado, ¿eh? ¿Qué? ¿Rayo desintegrador? Desintegrador. Pero... Pero, ¿qué cojones? O sea, ya le cambiaron... Primero onda vital, después luz, después luz infinita, después pulverización. Por luz, después pulverización. Y ahora rayo desintegrador. Pero... ¿Pero qué me estás contando? ¡Esta no sobreviviría! Como podéis ver, ahora te sueltan por la cara, que Goku va a usar su rayo desintegrador. Pero, ¿por qué no dicen onda vital, como siempre? Pero bueno... ¿Para mí? Esto lo hacen a propósito. ¡Hay que admitirlo! ¡Lo hacen a propósito! Ya sabéis lo de siempre. Goku dispara a célula en la cara. Célula es desintegrado de cintura para arriba. Y claro... Y aquí, obviamente, se regenera por conveniencia de guión, ¿eh? Por si acaso. Porque más adelante explica de que si su cabeza no es destruida, pues su cuerpo se reconstruirá. Igual que Picoro. Porque Picoro, si le destruye la cabeza, no se puede reconstruir. Conveniencia de guión. Hay que admitirlo. Ahora todo el mundo está dudando si está muerto o no está muerto. ¡Célula muerto! ¡Lo ha reducido a polvo! A ver, a ver, a ver, a ver, Yauncha, eres un imbécil, ¿no? O sea, esto no es polvo, ¿vale? Lo único que ha hecho es quitarle la cabeza y los brazos. Y las alas, nada más. ¿Cómo dices que lo ha reducido a polvo? ¡Es que Yauncha es ciego! ¡Lo ha conseguido! ¡Estamos salvados! Sabía que se desharía de él. ¡El mundo debe estar ahora aliviado! Bueno, bueno. Yo también ignoraría a Yauncha por la tontería que acaba de decir. Por sorpresa de todo el mundo, parece que sigue vivo y se regenera delante de todo. Sí, exacto. El cual es imposible. Pero la pregunta es... ¡Anuncios! ¿Cómo ha podido Célula regenerarse? ¿Odias los anuncios de reproducción automática como este, verdad? Sí, sí, sí. Yo también. Por eso yo me cambié a Brave. ¡No más anuncios, feroz! Tal vez... Eso lo descubrimos ahora mismo. No confío en lo que dicen, por si acaso. Disculpen, pero... ¡Odio los anuncios! Pero hay que admitir que sin anuncios, pues los youtubers no ganan dinero, ¿vale? Y además yo no gano dinero con esto aún. Pero quién sabe, de repente, gracias a su apoyo tal vez lo haga, ¿no? ¿Quién sabe? No sospechaba. Tu constitución se parece a la de los lagartos. ¿Qué? A ver, a ver, imbécil. Goku se supone que ya sabe de que Cél tiene las células de Piccolo. Y aún así se atreve a decir esa pendejada. ¿En serio? Siento de veras. Me diste por muerto demasiado pronto. Exacto. Célula se parece a los lagartos. No es que tenga células de Piccolo, ¿eh? Le pusieron ADN de lagarto y ya está. No importa. Tu nivel de energía ha bajado. No he utilizado mi rayo desintegrador en vano. No. O sea, ya no se llamó onda vitala. Ahora es rayo desintegrador y punto. El nivel de ahora serás menos rápido. ¿Qué? Dios, tío. Qué desastre, tío. Mía, todavía siguen con eso. Ya que están, creo que podrían llamarlo ataque de luz blanca. Vale. Y quedaría igual de bien. Sí, puede ser, ¿eh? Y preparaos porque he dejado lo mejor de este capítulo para el final. Te recuerdo que no tienes derecho a utilizar dos veces... Ah, ya comenzamos con el no tienes derecho. Es la misma táctica durante el combate. Pero, ¿a qué esperas? Échale una habichuela mágica. Hijo, ¿en serio? ¿Habichuela? ¿Habichuela a las semillas de censo? ¿A las semillas censo? Que se llaman así, ¿eh? En latino se llama semillas de ermitaño. Que está bien también. Ya te tronco. Pero papá, ¿le matará? No tenemos derecho a intervenir. ¿What? ¿En la misma escena dicen no tienes derecho? Bueno, en el mismo capítulo. Abandono el combate. Eres demasiado fuerte para mí. Debo abandonar. Mis más sinceras felicitaciones, célula. ¡Papá! ¡No comprendo nada! ¡No tienes derecho a dejarnos así! ¡Tres veces, no! ¡Tres veces! ¡Tres veces no tienes derecho! 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 Ah, la parte 19. La troleada que me mandé. Que me dio Serlio, la verdad. Increíble. Y bueno. Aquí se acaba el capítulo número 20. Y bueno. Bueno, para hacer la parte 21, y también he estado pensando de que si este video llega a 20 likes o más, y voy a dejar en la descripción dos links para que llegue a la meta de likes. Ahí mismo le voy a poner la meta de likes que deben llegar a esos links. Si este video y esos dos links llegan a su meta de likes, no solo voy a subir la parte 21, sino que voy a subir los errores de Dragon Ball en latino, lo que hizo Celdon. Son dos videos, y esos dos videos de latino lo voy a subir en un solo video. Así que, bueno, esperaré a ver su apoyo y qué me dicen, a ver si realmente les gusta la idea. Yo soy LuisXX20 y nos vemos hasta la siguiente parte.